Kikas 2 ahora parodia a los Vengadores, el Hobbit nuevo trailer y más postes de Romperaz. ¡Bienvenidos a J Televisión! Imágenes del rodaje de Kikas 2. No voy a hacer spoilers porque yo ya me he leído el cómic y tengo ventaja, pero las imágenes hablan por sí solas. Se puede ver cómo van a hacer una pequeña reunión a los Vengadores, solo que versión Kikas para combatir el mal. La pregunta es... ¿lo conseguirán? Hoy se ha estrenado mundialmente el segundo trailer del Hobbit, Un viaje inesperado, que podéis ver pinchando en el enlace. La película se va a estrenar el 14 de diciembre de 2012 mundialmente, pero si habéis visto el trailer, habréis visto que al final pone próximamente, lo que significa que a lo mejor en algunos países cambian la fecha. Por eso no os sorprendáis si pasa. Yo por mi parte la fecha del 14 de diciembre la veo muy lejana. Yo quiero ver la peli ya, pero ya. Nuevos pósters de Romperaz, que tienen su fecha de estreno el 2 de noviembre de 2012 y el 30 de noviembre aquí en España. En los postres podemos ver a Sonic, a Bison, al Comecocos, a La Serpiente y algunos de los juegos famosos que conocemos ya habitualmente y que hemos visto en el trailer. Para más noticias de cine, suscríbete a mi canal y... ¡Alegrame el día!